Va, tres, dos... Tu canal favorito de música urbana Sandungueo Show Sandungueo Show ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor Yo estoy muy bien, muy agradecido de estar aquí, una entrevista más con ustedes Histórico, mi hermano Papi, el día de hoy venimos con una celebridad de la televisión mexicana y aparte de la música mexicana es un reggaetonero o un músico, mejor dicho, mexicano que, siendo honestos no tenía yo el gusto de conocer hasta hace un par de semanas que me comentaron de él, y hoy que estamos hablando que lo estoy viendo en la pantalla pues, hasta ahorita tuve el gusto, pero voy a presentarlo mejor para que tú también lo conozcas Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, Saip ¿Cómo están, pandilla? ¿Cómo van? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, muy feliz muy feliz, carnal dándole al día todavía un poquito en el encierro que ya medio vamos a salir y medio no y medio sí, pero pues a darle Sí, está muy raro esto, pero es lo que hay y como decíamos antes de empezar qué bueno que nos dio COVID antes, ¿no? Sí, que pues la verdad hay que calarle y si no nos pasó nada pues es que somos inmortales Hierba mala no muere Hierba mala no muere, pero bueno para gente que no te conozca como yo, por ejemplo que te decía que realmente no tenía gusto de conocerte estaba viendo un poco de tu historia de tu vida estoy viendo otras entrevistas que has hecho y saliste en la tele Sí, yo no sabía que estuviste ahí guerrereando Sí, estuve en un programa que se llamaba bueno, se llama porque estaba ahorita la segunda temporada que se llama Guerreros que me hizo favor Magda Rodríguez que en paz descanse de invitarme Te tocó conocerla Sí, era muy buena onda yo la conocí cantando fui a cantar a su a un programa mañanero que tenía que se llama Hoy fui varias veces entonces pues una vez me dijo nos volvimos a medios y me dijo oye Zahid Pi te voy a invitar a Guerreros y la verdad es que al principio dudé pero justo yo me fui de gira a Perú y este programa es de Perú este formato de programa es peruano y entonces cuando fui a Perú puta en Perú o sea el programa se paraliza el país o sea literal se paraliza para que lo vean todos, todos o sea son como una celebridad un tipo perdón que ocupe la competencia de la televisora pero es un tipo exatlón o sea de que si la gente lo ve muy cabrón fíjate que nunca he visto exatlón pero sé que es diferente si no bueno no veo tele pero sé que es diferente el formato porque tengo entendido o sea conozco del programa exatlón porque algunos que están en Guerrero eran de exatlón y allá creo que los encierran en una isla o sea como un pedo así como seis meses y no comen y no aquí no aquí es un programa de concursos donde hay un foro especial para pues para romperse la madre haciendo pues varias varios circuitos de velocidad o sea si es un formato de competencia pero es diferente ok y el de Perú te digo en Perú yo fui y canté o sea yo fui y canté allá pero canté una canción justo cuando empezó el COVID porque yo ya de ahí ya no pude ir a Colombia y me sacaron de Colombia justo porque pues ya o sea nos dijeron no sé quedan o se salen porque vamos a cerrar el país las fronteras y entonces fui a este programa y allá pues es una o sea es una bomba el programa y dije va acepto y ya entré al programa estuvo muy chido yo hago mucho deporte y pues lo chido fue que me ayudó porque pues ponía mi canción todo el tiempo o sea fue toda la que estaba promocionando la banda que no me conocía y que me conoció por ahí pues me conocieron como cantante o sea porque pues eso decían o sea que pues yo soy cantante y y estuvo chido la neta ya este año ya no quise entrar la neta ya este año me invitó la nueva productora que se llama Rosa María pero pues ya no o sea yo creo que todo tiene un ciclo y ya mi ciclo había pasado ahí y yo pues yo lo que hago es cantar o yo lo que hago es música y ya había parado mucho mi música y ahora pues ya regresé ahora sí con mi primer fit el más duro y qué fit cabrón qué fit que vamos a hablar de eso gente aquí viene el buen Zahid guerrerense bueno guerrereando en la televisión y todo acabé de sacar una colaboración con alguien que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo y que espero algún día poder entrevistar aquí en Sandungueo que es el señor Ñengo Flow el Ñengo sí Ñengo fíjate que fue muy chido poder hacer la colaboración con él porque pues él cuando escuchó mi canción yo esta canción yo todo lo grabo en Colombia en Medellín y entonces yo me fui a grabar yo me fui a grabar allá con los parceros y me fui y grabé todo súper chido terminamos esta canción que yo la escribí con ellos con Nicolás Mayor que con Ken Cerc son los productores que hice esta canción para que pegue y estando ahí yo dije puta güey yo quiero una collab y yo añengo pues la neta es que lo admiro pues es Real G for Life y ahora sí que los que venimos de la calle pues nos 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 atraemos y entonces se vio súper sencillo y me dio la bendición de pues de ser Real G for Life porque los que hacemos música urbana de verdad que esto yo muchas veces lo platico evidentemente si quieres pues ser más conocido este que tus canciones se comercialicen que la banda te escuche pero lo que más queremos es el respeto de la calle no queremos perder el respeto de la calle y por el contrario queremos ganarnos y entonces yo creo que Coñengo con su bendición que me apadrinó en esta canción pues ahí vamos logrando justamente el respeto y la credibilidad de la calle y pues él decidió grabar conmigo por eso porque escuchó mi flow y dijo ah cabrón tú eres el único mexicano que la neta le mete y tiene flow para el reggaetón porque yo viví en Chicago estuve en las pandillas en Chicago luego me fui a vivir a Puerto Rico en Santurce vivía ahí justo para hacer reggaetón para aprender reggaetón y entonces este carnal pues dijo güey pues tu flow está muy cabrón la neta que chido y pues ya le conté mi historia de vida y hicimos buen click y así me dio la bendición Serial G for Life con esta nueva canción perreadora perreo perreo güey está chida es lo que estás escuchando hay muchos mexicanos que ahorita están pegando por mencionar algunos podemos decir que está Ucielito los Ghetto Kids quien más quien más Coreco tiene colaboración con Dálmata pero tú eres el único que ubico que tiene con Ñengo Ñengo si es muy calle como tú dices es muy muy barrio y muy apoyo a la gente que viene de calle que viene desde abajo cuál es la historia que lo enamoró güey a ver cuéntame tantito qué le contaste a él para que le endulzaras el oído pues lo primero lo primero real fue el flow o sea fue el flow que le mandó la canción y pues él la escuchó y de hecho no distinguía que era mexicano dijo no mames o sea este flow es de donde es no güey pues soy mexicano y ya le conté yo mi historia de vida pues mi historia real mi historia real de vida yo nací en la ciudad de México en Tlatelolco que está ahí a la vuelta de Tepito yo nací ahí y de ahí este pues estuve ahí rolando güey luego pues me no viví en una casa de lámina con mi familia güey y de ahí a los 15 años yo ya me voy este me fui según yo ya no iba a regresar a México me fui a vivir a Chicago y allá pues trabajé lavando trastes güey en los restaurantes y pues de todo lo que se pudiera y ahí yo hacía rap yo hacía hip hop y de ahí pues yo me metí con unas pandillas pues conocí la calle y ahí aprendí mucho más el reggaetón porque pues toda esta gente eran puertorriqueños entonces ¿qué año fue eso? fue hace 12 años güey fue hace 12 años 2009 2010 más o menos ¿no? por ahí más o menos como 2010 más o menos y ya yo estuve rolando con ellos pero lo chingón de ellos era que pues que ellos hacían música güey o sea hay mucha banda que no sabe pero pues o sea las pandillas además de hacer pues lo que lo que hacíamos o lo que hacían ¿no? también tienen una parte como pues como de arte güey o sea de hecho pues patrocinan a muchos artistas raperos en Estados Unidos a muchos ¿no? no sabía que teníamos un código pues no podemos hablar mucho del tema pero bueno patrocinan güey o sea no quiero que seas otro 6ix9ine no quiero que eches aquí está la información fíjate que a mí sí me cae bien ese güey la neta a mí sí me cae bien güey la neta la neta la neta o sea difiero en las ideas de la banda pero creo que que depende la situación en la que te ponga la vida pues es como vas a actuar güey ¿no? este entonces bueno el chido o sea por ejemplo a mí no tengo nada contra nadie me caen bien todos toda la banda güey yo colaboraría con todos la neta esperemos lograrlo hacer pero pues hay banda o sea por ejemplo el 6ix9ine pues es más real que muchos que se dicen real hasta mis tanates que puso su papá era el presidente de Sony madres así dices que pacha quieres dormir al velador güey el cual nunca estuviste en la calle si tu papá era el presidente de Sony real hasta mis tanates pues cuál real ¿no? pero bueno este volviendo a ese punto pues yo sí estuve allá güey de ahí regreso a México y después me voy a Puerto Rico a Santurce a vivir ahí ¿por qué a Puerto Rico? pues por el reggaetón el reggaetón se inventa para la banda que tal vez no conoce mucho la historia del reggaetón el reggaetón empieza en Panamá güey que se llama Regga Electrónico ahí nace y el reggaetón como tal ya con el nombre reggaetón se crea en Puerto Rico que ellos son los que le meten el dembow o sea esa es la historia real del reggaetón ahí es donde nace el reggaetón es como el mariachi pues el mariachi en Ciudad México quieres aprender mariachi pues vete a México y entonces yo me fui a vivir a Santurce justo con la finalidad o sea yo ya hacía reggaetón pero pues la verdad es que nunca había estado en la cuna del reggaetón entonces me fui a vivir allá me fui como 6, 8 meses a vivir ahí a Santurce justo con la finalidad de pegarle a la música de estudiar y de aprender reggaetón y entonces pues ya aprendo salud a la pandilla de la perla de Santurce y entonces aprendo el verdadero perreo este a machucar ¿no? el flow como realmente se machuca el verdadero reggaetón que es por eso que a veces dicen que o sea porque hay ciertas nacionalidades que sí tienen facilidad para el reggaetón es por el fraseo por su por su forma de hablar güey natural ¿no? una forma de hablar natural o sea les queda perfecto güey es como si estuvieran hablando normal entonces machuca perfecto con el dembo y con los ritmos y de ahí los que se llevan ¿no? este ritmo que nace en Puerto Rico se lo llevan los colombianos y hacen una maestría universal digamos lo comercializan ¿no? lo vuelven muy comercial por lo mismo güey porque la gente de Medellín su fraseo de los parceros o sea machuca perfecto la forma en la que dicen las palabras con el dembo con el ritmo por eso es que otras nacionalidades a veces se escucha un poco por ejemplo ahorita que tú decías de algunos exponentes de acá que son compatriotas míos y los respeto y los admiro pero se oye como raro güey o sea yo que viví en otros lados pues como que dices pues estos güey están como cantando pop urbano como que a mí güey me parece o más bien está bien respetable están como rapeando ¿me entiendes? el beat de el flow del rap o del hip hop es muy diferente al flow del trap y del reggaetón mucho más güey te voy a poner un ejemplo musical yo estudié música ahorita o sea realmente música en el conservatorio tiene que ver con los tiempos la métrica de las cosas digamos el hip hop o el rap que es más lo que hacemos nosotros acá en México por nuestro fraseo que es un poco más cortado hace cuenta que es más como taca 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 ¿no? es más las palabras se avientan así y el reggaetón se alarga o el reggaetón el fraseo es taca 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 esa cadencia pues naturalmente pues hay unas nacionalidades que la tienen entonces esa es la diferencia verdaderamente del reggaetón ¿no? de la música urbana reggaetón a la música urbana pues más hip hop o música urbana este pues tiene pues tiene que ver es que es una cultura güey o sea es una cultura de puta podremos echarnos 10 horas platicando de la cultura cómo nace el reggaetón el reggaetón realmente nace como el hip hop de los negros el reggaetón es de los latinos güey contaba las historias de la calle de las pandillas de lo que se hacía en la calle y después se comercializa como el hip hop porque ahora es súper comercial y el trap sí, ya es diferente oye exacto y son ritmos súper viejos güey el trap no mames el trap son ritmos súper viejos que la banda no sabe el trap nace en los noventas en Texas güey ¿no? en los noventas y ahorita apenas pues está como la banda o sea había muchos hip hoperos que en los noventas hacían trap y ahorita pues apenas está como pues consolidándose en Latinoamérica y esa es realmente la historia musical güey entonces yo lo que sí hago es perreo 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 al principio hice un poco de romantiqueo lo acepto ¿tipo Requiemica en Guay o tipo quién? pues tipo pues no güey como tipo pues o sea pues sí es que no hay como tipo alguien mi fraseo es justamente Alcelmexa gracias a Dios es diferente pero sí más romantiqueo como sí güey pues más este como canciones el romantiqueo en los géneros de la música urbana del reggaetón hay subgéneros güey que también la banda a veces no sabe güey hasta el fronteo es el fronteo el fronteo es cuando fronteas qué tienes quién eres la tiraera cuánto te mide exactamente la tiraera es cuando le tiras a alguien quieres chingar a alguien y le empiezas a tirar carrilla está el maleanteo que a mí me encanta el maleanteo pero no canto maleanteo que es donde se hablan de las cosas de la calle de cosas ya más divertidas sí pues es más parecido a los corridos mexicanos de los ya sabes de acá de la pandilla el corrido tumbao exactamente pero de la de la calle a mí me gusta mucho escuchar el maleante si me preguntan a mí que oye yo escucho más maleanteo por eso pues añengo pero no pero no me gusta y el romantiqueo es más para las babies para las nenas para las guerras les cantas bonito la forma en que en que fraseas es más suave es más cantado se asemeja más al pop que ahora es un pop urbano es romantiqueo pero yo realmente mi flow la neta a mí lo que me gusta hacer es perreo pero a mí me gusta ponerlos a bailar y yo bailar y ahí es como nace pues justo por esta historia y por todo este background pues es cuando Ñengo digamos que me da la bendición y me dice va güey o sea no mami si contigo si voy a grabar tú si eres Real G este me dice una palabra que a mí me anima mucho cuando me la dicen los productores güey de Colombia de Puerto Rico o algunos artistas me dicen güey pues o sea eres el primer mexicano que conozco que realmente tiene flow para el reggaetón o sea yo no pensaba que eras mexicano cuando escuché tu canción este o sea va vamos a grabar y así es como se hace la rola con el con el gran Ñengo me apadrina güey Real G for Life y pues esta es la canción este que ahorita estamos promocionando que se llama Pa que pegue que es una canción súper rica para el verano para bailar sexosa porque a mí sí me encantan las letras no es tan explícita la letra pero tiene que ver con la sexualidad y la sensualidad del verano y es lo que les traemos ahora oye hablando de calle me llama mucho la atención esta parte tú que has vivido tres barrios diferentes el Mexa que es donde naciste el gringo ahí en Chicago y aparte el boricua en el ¿cuándo estabas? ¿en San qué? Santurce Santurce ¿qué barrio es más pesado? ¿qué barrio es más leal? ¿qué barrio es más bravo? creo que todos en la calle se tienen unos códigos muy especiales ya hace 12 años que yo ya no nada que ver pero los códigos de la calle son muy similares en todos lados aquí en México pues siempre hay un gran respeto es que la calle por eso como que como que la banda de todos lados sabes como que te unes porque pues sabes lo que más o menos has vivido las cosas que están afuera güey pero siempre hay una lealtad en todos no sé es que no podría decir que uno está más pesado son un poco diferentes pero al final son iguales ¿me entiendes? ok que cambia mucho por ejemplo acá en México aquí hay mucha lealtad ¿me entiendes? en México en Estados Unidos yo me juntaba o sea eran latinos güey o sea hay pues ahí googleenlo y van a ver las pandillas que hay ya porque yo no las mencioné pero pues hay una pandilla que es de negros güey otra que es de güeros otra así y hay una pandilla que es de los latinos bueno hay varias y entonces todos eran latinos güey o sea realmente pues no no era como no había como tanta diferencia no era que estuviera con los güeros que dame los respetos los quiero a los güeros a los negros a todos bienvenidos pero allá lo que yo sí conocí porque ahí sí me metí más a ese tema güey están muy organizados la neta o sea muy organizados y en y en Puerto Rico eh lo chido que tienen los puertorriqueños es que mezclan mucho el tema de la calle con la música güey o sea le dan un sentido ¿me explico? o sea o sea realmente ellos viven el reggaetón güey así se visten en la calle así están o sea esta cultura del reggaetón que se adoptó en el mundo así están en la calle no es que se disfracen este de no no así visten güey así están en la calle y en todos pues hay mucha lealtad y respeto güey yo pues les mando saludos a todos y es muy divertido estar en la calle pero también creo que hay que tenemos que avanzar en la vida y y pues evolucionar qué chido oye pues ahorita sacaste el tema con Ñengo obviamente este es lo que estamos viendo pero ok qué quieres hacer después porque después de esto ya pusiste la barra muy alta güey o sea ahora qué chingados sigue güey viene fíjate que ya tenemos a veces la banda no sabe pero cuando nosotros estamos sacando un sencillo los artistas ya estamos planeando los que siguen güey entonces gracias a Dios se están cuadrando los siguientes feeds y colaboraciones la canción que viene la que sigue está ya confirmado casi confirmado que ya traemos una colaboración con un colombiano este muy cabrón que también su nombre empieza con R güey pero pero y entonces vamos a meterle el líder ese mismo ¿meta? sí güey que no se te olvide y entonces y entonces justamente pues venimos con esa collab o sea gracias a que a que grabé con Ñengo me está abriendo las puertas con muchos más artistas y entonces venimos con esta collab después vengo con una collab con banda mexicana porque porque estoy metiendo a los corridos trap también y vengo con una collab que estamos terminando ya de cuadrar esperemos que que se debo y que son que son de los de los que empezaron como el movimiento del corrido trap acá en México esperemos ya está casi confirmada venimos con esa collab y después venimos con unos hermanos puertorriqueños y así vamos a meterle a la música cada dos meses voy a estar sacando música ahora sí güey porque mi misión en la vida o en el tema de la música cuando me preguntaron oye güey ¿qué esperas de la música? digo güey quiero poner el nombre de México en alto en la música urbana creo que ya nos toca ya nos hace falta remontar y poner nuestra bandera junto con la de nuestros hermanos colombianos puertorriqueños pero creo que ya hace falta también poner ahí nuestra bandera mexicano mexicano güey porque tenemos unos ritmos y una música hermosa que es la regional mexicana que a mí en lo particular me encanta el mariachi me encanta güey sacando mariachi me encanta pero también tenemos flow ¿me entiendes? también tenemos calles también tenemos nuestros códigos nuestra forma de hablar eso yo es algo por más que yo tenga un flow diferente yo mis palabras las sigo cuando escribo mis canciones las sigo diciendo güey neta chingón cabrón este cochar digo cochar como se dice allá en el norte digo muchas palabras porque creo que tenemos que tener nuestra identidad mexicana muchos que eso también es algo que a mí lo respeto pero pues yo cuando hablo con algunos compañeros artistas les digo no mames o sea dejen de hablar como pero güey tú no eres ni puerto o sea no te dicen este ya tú sabes ya tú sabes pues para empezar ni siquiera es de de puerto rico güey es cubano es de pitbull es el que ya tú sabes pitbull o dímelo papi nosotros nos decimos papi bueno no sé güey a mí un cabrón en la calle me dice papi le doy un pinche cachetadón a mí no me gusta que me digan papi porque no es nuestra cultura o sea aquí en la calle güey tú no vas a la banda ay papi papi pues como que te sacas de onda ¿no? allá sí es su cultura güey ellos sí dicen papi te dicen bebé pues yo me acuerdo que yo me sacaba mucho de onda en puerto rico donde decían bebé y yo mira tu madre cuál bebé no no pues así decimos aquí ¿no? entonces creo que es momento de poner nuestra bandera en alto y poner nuestra identidad en la música urbana y que el público pues ojalá que nos sigan apoyando güey porque tenemos mucho flow como dijiste como los ghetto kids güey o cielito o sea se está se está haciendo un movimiento bien interesante en nuestro país y esperemos ser parte de este movimiento y consolidar el movimiento en México y poner nuestra bandera en alto en la música urbana en los premios güey en el Grammys en todos lados poner nuestra bandera en alto porque porque somos algo más que botas y sombreros la neta ey sí 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 tienes toda la razón ese mensaje va a ser parte del título de este video México necesito su granito de arena ahí sí güey ya es hora ya es hora de y que vean que también tenemos flow ¿me entiendes? porque justo a mí en las entrevistas hoy he estado haciendo entrevistas para Colombia toda la mañana y justo me dicen como ah pero qué raro que un mexicano digo ya me conocen allá ¿no? me dicen pero cuéntanos otra vez tu historia y por qué cantas esta música urbana porque normalmente en México es pop y regional ¿no? y yo digo pues sí es cierto güey pero pues también también tenemos este pues también tenemos nuestra cultura pues chida y está raro ¿no? porque según yo México es el consumidor número uno de música urbana a nivel latinoamérica a nivel hispano está curioso de que consumimos un chingo de reggaetón pero aquí no hay reggaetón o sea exacto ¿qué pedo? sí que ahí fíjate la cifra realmente bueno esas son las cifras ahora sí que yo tengo otros datos cálmese mi peje ya sabes quién este el país la ciudad que consume más música urbana es Chile güey bueno Santiago de Chile güey o sea sí güey sí Santiago de Chile Chile es el país que más luego el segundo es Colombia y México sí está despuntando estamos consumiendo mucha música urbana pero mi teoría que ojalá yo lo logre o lo logre cualquier compañero mexicano es que los mexicanos no nos metemos a la pelea de consumir a fondo hasta que no tenemos a nuestro representante ya sabes yo siempre pongo el ejemplo de la UFC güey yo entreno artes marciales mixtas me encanta subirme a putear a la jaula y ¿qué pasa? nosotros los mexicanos no consumíamos la UFC hasta que nos salió un peleador que se llamaba Caín que nos engañaron que era mexicano y pues yo ya no conocía ni habla español ni es mexicano pero gracias a eso empezamos a consumir que de hecho fue en la ciudad de México güey la pelea ahora México se volvió el mayor consumidor de UFC porque tú tienes a su representante y ahora ya hay varios mexicanos ahora que lo dices tiene sentido o sea porque con la WWE fue igual fue rey misterio para allá y madres exactamente entonces necesitamos más bien ojalá que lo logre yo y si no cualquiera de nuestros compañeros o todos juntos güey de la mano tener representantes reales este del perreo ¿no? yo digo tener la bandera del perreo y entonces creo que ahí sí nuestro hermoso país cabrón se va a volcar y van a empezar a consumir porque dicen ah ahora sí ya tengo a mi gallo güey ahí está mi gallo ahora sí la pela ¿no? y eso se nota pues en los premios en los grandes este o sea yo es algo que a veces me mal viajaba güey yo decía chale güey o sea todos los premios este digo este año pues no hubo ¿no? o sea hubo pero fue como por el tema del COVID pero en años anteriores era como chale güey llegas a los premios y y pues la banda reconocida de nuestro país que también los admiro y los quiero mucho y a mí me encanta la música regional mexicana literal güey me encanta yo escucho corridos, banda güey a todos güey pero normalmente solo eran como si fuéramos eso ¿no? y este y toda la otra música es como si no existiera güey o sea de hecho los premios que 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 ha ganado nuestro país en la música en los últimos años pues son de regional mexicano y yo digo pues estaría cabrón no ganar un premio de regional mexicano los mexicanos ¿no? regional mexicano pues güey ¿quién nos va a ganar? o sea pues pues México o sea pues no hay nadie más hace regional mexicano más que mexicanos de hecho así se llama ¿no? la división regional mexicana estaría cabrón pero ¿por qué no nos podemos meter a un pedo internacional ¿no? ¿por qué no? estar en pop por un pop urbano güey este perreo perreo urbano este trap este pues en muchos otros géneros que es que es la nueva música entonces esperemos güey lograrlo y poner en México el nombre de nuestro México en alto qué chido güey pues oye ya se nos acabó el tiempo porque esto de Zoom ya nos va a cortar y este pues algo más que quieras agregar hermano se puso chido ¿no? me gustó chido güey sí gracias por la entrevista pues síganme ahí en mis redes sociales güey que es un site P oficial que es site P oficial el P no es porque lo diga en inglés el P es por mi apellido Pichardo entonces site P oficial que es site P oficial síganme en las redes para que vean lo que traemos los siguientes sencillos güey le vamos a meter durísimo a la música hasta lograr el objetivo de rifarnos en la música urbana ahí está aquí en la descripción esto va a estar en YouTube así que aquí en la descripción te dejo en todas las redes del buen site para que veas y los sigas ¿algo más hermano? todo chido escucha mi canción para que pegue pegue aquí compañero Realty for Life aquí en toda la entrevista te apareció una tarjetita seguramente con la rola para que veas y la escuchen más le picas y la vas a escuchar está en todos lados así que no hay pierde mi buen Saif gracias por estar aquí en este que es tu canal favorito de música urbana mi hermano y nos vemos en la próxima bye gracias carnal